Un equipo maría muy chastegui Estamos calentando Ahora vamos a pegar unas vueltitas Bueno, listo Ale, ya calentaste? Si Calentaste el desgarro? Si Tito, estás listo? Saludos para el doctor Parody Yo ya me calcé Tito Ya está 13 minutos de entrada en calor y Tito ya no quiere más Vamos Vamos no me olvide los guantes la fruta de mi amigo vamos vamos adelante adelante vamos ya te quita premile premile ¡Ahhh! Tranquil, ¿no? ¡No! ¡Ay, sí! Con 식으로... ... thousands Yup enjoyed... ... sól... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 Vamos a ir por la izquierda, dale, dale Entra, entra Rompiste el farolito ¿Estás todo entero? Si, si, porque vuelo Bueno, era un peor de pedazo Tirala acá, vení, pero va a venir uno no lo haya puesto Estas ramitas te cachan, eh, te agarran las ramitas Son abrazadoras Se me entro con el freno de atrás No me entra No me entra No me entra No, yo, yo No me entra No me entra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La ramita tiene más limadas Las ramitas cariñosas ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, sí, mandate, mandate, ¿qué pasa? Dale ¿Te parece? Dale Esa está buena No me gustar más No me gustaron No me gustaron No me gustaron No me gustaron ¡Suscríbete al canal! ¡Uff! ¡Aquí le pegaste! ¡Muy cabida boludo! ¡No había nada! ¡Suscríbete! ¡Vení, vení! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, que es la primera vez que casi llego! ¡Ay, me mataste! ¡Me he venido emocionadísimo! La primera vez que casi llega a esta mierda Es venenosa, es la única que me falta esa No sé si llegaba algo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Próximo a la izquierda No, no, dale, dale No, no, dale, dale digo que en la próxima encima hay bifurcación a la izquierda que hay un puentecito por eso cuando se abre el claro que hay un tronco en el medio agarran para la izquierda lo primero hay una curva grande ahí está, todo a la izquierda es una boludez pero bueno encima aqui en la izquierda aquí está aquí en laだけ ah 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 ¡Gracias!